85 años. Y sigue trabajando, sigue de pie, ¿verdad? Tengo el orgullo de que Dios me ha prestado la ayuda y la ayuda me la ha dado el DIP. Y le agradezco a la señora que me haya ayudado. Gracias a Dios que tengo razón de mi vida todavía. Hace aproximadamente cuatro años me dieron el empleo. Como guardia, porque soy médico naturista, pero ya mi edad ya no me lo garantiza para ejercer, ¿verdad? Pero yo tengo mucho modo de trabajar y a mí me ha enseñado la vida a moverme, a estar bien estabilizado en todas las formas. ¿Y dónde está su familia? ¿Usted está solo aquí en esta ciudad? Cuénteme un poquito de eso. Desgraciadamente la señora se muere, mis hijos, pues este, como todo un hijo, ¿no? Tengo seis hijos, pero pues desgraciadamente se han portado un poquito mal conmigo. Pero yo se los dejo a la cualidad de Dios, que Dios los bendiga, los cuide. Yo me he valido por mí mismo. Bueno, tengo el orgullo, porque la vida me ha enseñado a ser noble, pero hay personas que se han burlado de mí, diciéndome que si todo estoy trabajando, que ya estoy viejito. Bueno, lo único que le digo es esto, que Dios los bendiga a ellos, pero que se acuerden que algún día pueden estar igual que yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!